No sé, un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taki-taki, taki-taki, taki-taki Quiere un besito a un naki, una flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Destruction 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. It's time to take another look at electric. You'll see that with revolution. The difference is clear. The difference is clear. It's time to take another look at electric. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.